hola que tal mis amigos como están espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a ver cómo solucionar dos problemas que se presentan con las luces de reversa del spark o beat o cualquier otro coche incluso de la veo también a cualquier coche puede tener este problema en este vídeo vamos a estar viendo dos casos el primero es cuando no encienden de plano y el segundo es cuando se quedan prendidas vamos a comenzar primero viendo cuando no encienden les voy a mostrar que hay que revisar para corregir ese detalle regularmente siempre se funden los focos uno de los focos tiende a ser corto cuando se funde y quema el fusible pues ya no deja encender ninguna les voy a mostrar dónde está el fusible y que hay que revisar cuando no enciende de plano la luz de reversa ahora cuando se quedan prendidas ahorita les voy a decir por qué se quedan prendidas eso lo vamos a ver en este mismo vídeo pero en los dos casos entonces vamos a comenzar por revisar porque no encenderían bueno yo en mi caso me daría cuenta de que no encienden porque a la hora de meter la reversa se activa la cámara entonces digamos que si no se enciende o no se activa la cámara de reversa las luces no encienden tampoco ahora también les voy a mostrar al final de este vídeo qué pasa cuando traemos cámara de reversa y las luces se quedan prendidas el estéreo se quedaría todo el tiempo en la reversa encendida entonces eso también les voy a enseñar cómo desactivarlo la mayoría de los estéreos tienen una función para desactivar la cámara de reversa en lo que se soluciona ese problema vamos directo a pasar primero a revisar cuando no encienden bueno como pueden ver aquí en mi spot ambas luces funcionan perfectamente sin ningún problema así funciona normalmente no tienen ningún problema de todos modos voy a mostrar cómo revisar el fusible cómo revisar otras cosas así que vamos primero a mostrarles cómo revisar el fusible de las luces de reversa bueno en la caja de fusibles debajo del volante vamos a ubicar un fusible de 15 amperes que es el de las luces de reversa este que está aquí de todos modos aquí viene un diagrama donde les dice cómo está ordenado esto el de las luces de reversa es el que dice backup vsk o de 15 amperes aquí lo dice y es este entonces cómo podemos probar que un fusible esté o no quemado la primera es viéndolo físicamente la segunda haciéndole una prueba de continuidad con un multímetro no sé si alcancen a ver ahí pero puede verse un filamento ese filamento está roto quiere decir que el fusible está quemado muchas veces los fusibles no se ven quemados del filamento pero llegan a estar dañados también los fusibles entonces aunque sea prácticamente mínimo la rotura que tenga el filamento que no se distinga llegan a veces estar dañados o quemados ya sea de ahí o de alguna otra parte entonces como vemos aquí este fusible está bien funciona bien si estuviera roto el filamento que se ve ahí pues no funcionarían las luces de reversa eso es lo primero que vamos a revisar aquí tengo un multímetro de los básicos este tiene sonido audible de continuidad lo vamos a girar hasta esta parte de aquí y este de aquí es continuidad si nosotros pegamos las puntas del multímetro entre sí escuchamos ese sonido quiere decir que hay continuidad eso ese sonido va a significar que hay continuidad entonces si agarramos el fusible pegamos una patita al multímetro y la otra vamos a tener continuidad va a significar que el fusible está bien este fusible como les comenté es el que probamos y ese es el de la luz de reversa este de 15 amperes y está aquí entonces como ya lo probamos y funciona entonces otra razón por la que no encenderían las luces de reversa sería el bulbo de reversa que esté dañado entonces les voy a decir cómo probar el bulbo dañado ya que confirmamos que el fusible está bien nos vamos a ubicar aquí por debajo de la batería en la caja de velocidades vamos a quitar esto para poder tener acceso al arnés del bulbo de reversa y lo que vamos a hacer es puentear el arnés del coche donde está conectado el bulbo de reversa abrir el switch y ver si encienden las luces de reversa si encienden quiere decir que el bulbo está dañado muy bien aquí ya retiramos la manguera del filtro de aire y este es el arnés del bulbo de la reversa sólo jalamos así y ya ya sale de hecho mi arnés está roto ya lo vamos a cambiar pronto y esta otra parte que está aquí eso es lo que vamos a puentear para ver si encienden las luces de reversa aquí me conseguí un alambrito bueno ahí como pueden ver ya puenteé el arnés de la reversa para ver si enciende ahora lo que vamos a hacer es abrimos el switch y bueno aquí en mi caso tendría que ver la pantalla con la reversa activada miren está en neutral esto y si vamos para atrás pues debe de estar la luz encendida ahí está la luz encendida como pueden ver eso quiere decir que el bulbo estaría dañado si no enciende cuando ponemos la reversa y si el fusible está bien ahorita les voy a mostrar cómo cambiarlo si ese es el caso de ustedes lo cambian y ya se debería de solucionar ahora vamos a pasar al caso de cuando se quedan encendidas y ahí les voy a mostrar cómo cambiar este bulbo de reversa primero vamos a ver la falla que es este miren aquí esta palanca está en neutral vamos a abrir el switch y ahí está abierto el switch ahí está esto neutral y ahí está como pueden ver están prendidas está en neutral arrancalo tantito ahí está como pueden ver pues está en neutral y están prendidas la reversa entonces que el bulbo se quedó atorado apágalo pero si lo apagas pues ya se apagan las reversas y así anda aprendida todo el tiempo cuando se queda el bulbo de reversa atorado bueno pues lo primero que vamos a hacer para poder acceder al bulbo de la reversa eso está aquí abajo de la batería vamos a ver el soporte ahí y ahí salen dos cables que son del bulbo de la reversa ahí es donde vamos a retirar con unos dados especiales para sensor de oxígeno ya que es la única manera de sacarlo así hay que quitar la caja del filtro aire batería hay que quitar la base de la batería que es ésta la computadora hacerlo un lado para poder acceder a esa parte de lo primero que vamos a estar haciendo bueno entonces de aquí este es con un dado de 12 vamos a quitar este este de otro tornillo de acá que ya no lo tiene y otro que tiene más atrás para sacar la base de la batería un dado de 10 milímetros vamos a sacar los dos tornillos de la computadora esto es lo que vamos a desconectar y sacar para poder corregir esa falla porque este bulbo es el que se quedó atorado y por eso se queda prendido todo el tiempo la reversa en el ave o lo van a encontrar enfrente a probarle dados sería el de 22 milímetros para sacarlo porque si lo hacemos con un dado normal no va a salir tenemos que estar un dado para sensor de oxígeno y esto pues lo desconectamos nada más así vamos a presionar esta patita de acá y este es el bulbo de la reversa este es el número de parte del bulbo de reversa que vamos a instalar y aquí está el bulbo nuevo miren este si se mueve libremente el otro pues se atoraba esto solo vemos como insertarlo así y ahora si volvemos a conectar el arnés que desconectamos con esto solo entra de una sola forma así hasta que haga clic y ya y ya está ese es el bulbo de reversa nuevo ya está cambiado ya no debería de prenderse la reversa solo cuando metamos reversa es cuando se debe de encender ahorita lo vamos a probar ya solo volvemos a armar todo en su lugar y ya está recuerden que el dado que usamos para sacar eso es un dado de 22 milímetros para sensor de oxígeno ya que no nos permite cualquier dado meter y darle vuelta por el cable que trae es como si fuéramos a sacar un sensor de oxígeno prácticamente pero usamos uno de estos dados que tiene una abertura a un lado para poderlo aflojar ahí está ahora si prenden este es el bulbo de reversa que sacamos el spark de mi amigo este bulbo está dañado porque dejaba prendidas las luces todo el tiempo entonces cómo es que funciona el bulbo de reversa ahorita les voy a mostrar cuando nosotros ponemos la reversa hay un engrane que encaja entre otros engranes para hacer la función inversa para cambiar la dirección en la que gira la caja y enviarla hacia las ruedas cuando nosotros empujamos ese engrane hay una parte de un metal hay que se mueve junto con la selectora de la reversa que empuja y una vez que empuja se acciona la reversa entonces este es un switch prácticamente cuando empuja prende la reversa entonces qué sucede con esto que muchas veces bueno esta bolita de aquí se queda trabada así pero en este caso no quiere decir que el daño es interno algún resorte o algo porque esto si se mueve pero adentro los contactos deben de estar ya pegados o quemados o algo cuando quitamos la reversa regresa y aquí en teoría ya no debería de haber continuidad si nosotros lo vemos así con nuestro multímetro he puesto en continuidad si ponemos una punta del multímetro en el arnés y la otra acá no debería de haber continuidad pero como pueden ver hay continuidad entonces se supone que por ejemplo que alguien más les ayudará ustedes tocan las puntas del arnés con el multímetro en continuidad y si alguien empuja esto debería de empezar a sonar así pero este ya está dañado entonces por esa razón es que se quedaban encendidas todo el tiempo las luces de reversa pero pues cosa que ya se solucionó cambiando este bulbo por uno nuevo este es el número de parte del bulbo de todos modos en la descripción va a estar entonces ya para finalizar este vídeo hay estéreos que te permiten desactivar la cámara de reversa por ejemplo en este caso a mí me aparece como marco de aparcamiento o algo así solamente le damos en apagar y ya debería de estar pero no sé qué pasa con mi estéreo que cuando abro el switch pues regresa la reversa porque tengo la reversa puesta pero no sé por qué mi estéreo sigue activando la cámara de reversa creo que tengo que reiniciarlo para que agarre la configuración en caso de que no tenga este menú su estéreo pues ya van abajo y quitan el fusible de la reversa para que no se quede activada la cámara de reversa mientras el coche esté encendido y una vez que cambien el bulbo de reversa pues ya lo vuelven a colocar y ya les debe de funcionar normal si tienen este problema y pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo muchas gracias por haberme acompañado ahorita voy a limpiar el coche porque está todo empolvado síganme en mis redes sociales en la descripción del vídeo van a estar los links además de también el número de parte del bulbo de la reversa suscríbanse también para los próximos vídeos que vienen y nos estamos viendo hasta la próxima